¿Qué es la economía circular? Hola a todos y a todas, mi nombre es Diego Peñalosa, soy médico veterinario del Parque Safari Chile y en este momento estamos muy contentos y orgullosos de poder formar parte de esta red latinoamericana acerca de economía circular. ¿Cuál es la importancia de la economía circular y qué hablamos cuando nos referimos a la economía circular? La economía circular tiene que ver con la disminución de extracción de recursos naturales para poder también utilizar los desechos de una manera más sustentable. Esta iniciativa y de estos estilos de vida de economía circular son muy potentes para la conservación de las especies porque uno de sus graves problemas son la destrucción de hábitat, lo cual se ve afectado por la extracción exacerbada de sus recursos naturales. Mandamos un cariñoso abrazo y esperamos que todos seamos parte de la economía circular. Gracias por ver el video.